Bueno, la investigación la tiene el CTI, Fiscalía. Por tanto, cualquier cosa que yo diga puede interferir en esa investigación. Lo cierto es que se han construido varios mitos que yo quiero desmontar. No es cierto que la policía se haya demorado después de la llamada del 123. No, gracias a la llamada que hizo la víctima, al 123 llegó de manera inmediata la policía y la ubicó porque mantuvo conversación telefónica con ella hasta el momento de encontrar su cuerpo. En ese momento estaba herido, no estaba empalado, no es cierto, pero sí obviamente sufrió vejaciones sexuales fuertísimas que hicieron que la policía la convociera al hospital con un práctico final. La señora perdió el conocimiento y no logró dar más explicaciones de lo acontecido. Pero las informaciones iniciales que ella misma suministró más, las investigaciones iniciales de la policía hoy, podemos decirlo así, si entrar a afectar la investigación, tiene indicios muy fuertes que individualizan con nombre propio a los posibles causantes de este hecho. Entonces, digamos que la investigación va por buen camino. Yo quiero ahora, después de que pase el momento del día de hoy, reunirme con el fiscal general, no solamente para examinar este caso, sino en el fondo para que la fiscalía tenga una unidad muchísimo más eficaz en el manejo de los delitos contra la mujer, la violencia contra la mujer de manera general y específicamente la violencia sexual.